Hola amigos de YouTube, les saluda Hercep y en esta ocasión como vieron en el título del video les enseñaré un edificio de los tantos que hay en mi ciudad, muy hermosos y grandes por cierto y bueno estos tipos de videos se les hará una sección en el canal llamada Construcciones CDMX y si es apoyado este tipo de videos seguiré subiendo de todos los edificios que hay en mi ciudad así que sin más que decir comenzamos con este hermoso video para empezar vamos con los datos de este edificio este edificio contiene 10 pisos hechos de piedra de ent en lo externo y de corteza de roble en lo interno en la noche sus letras de hotel brillan al igual que los faros que salen de las aves de las puntas tiene algunas ventanas en frente que dan la sensación de una ventana al aire libre mide 89 de largo por 34 de ancho y tiene una altura de 130 bloques y en su punto más alto que es esta ave tiene 150 bloques de altura como es un hotel tiene que tener habitaciones y este edificio cuenta con 20 habitaciones y una cocina dos baños para mujeres y para hombres y la recepción que es donde uno haría su reservación así que sin más vamos a adentrarnos a él y bueno preguntarán pues cómo accedo a este edificio tan enorme entonces pues tenemos que subir estas escaleras para llegar finalmente a él este es un... ahora sí que es el piso de un edificio que estaría en construcción más adelante ya que aquí había otros edificios pero estaban un poquito medio feos y no me gustaron entonces bueno finalmente llegamos aquí aquí es la recepción aquí es donde ahora sí que llegaría uno y diría ¿sabes qué? dame una habitación dame las llaves, te pago y listo me voy a mi habitación en este cuarto están dos aldeanos entonces aquí tienen ahora sí que como que sus horas libres y aquí podrían estar viendo la tele y también podrían estar cocinando, hacer varias cosas aquí está el refri aquí está la laptop aquí está... ahora sí que una mesa un reproductor de música que sería el tocador de discos este güey que nunca saldría de aquí ya que él es el encargado de la recepción y el otro que ya se me escapó por eso no quería abrir entonces aquí está la habitación 2 esta es la habitación 2 aquí es donde ahora sí que es como que un modelo de todas las habitaciones es un poco chiquita ya que es la habitación un poco pequeña como para albergar todo entonces pasamos a la habitación 1 y como vemos la diferencia es notoria en cuanto al espacio en todas las habitaciones de todos los pisos siempre está el interruptor que va ahora sí que a encender o apagar las luces de esa habitación en este caso vamos a prenderlas aquí vemos que hay como que un tipo para hacer ejercicio esas donde hay como que pesas aquí hay una alfombra aquí hay una mesa con su respectiva silla aquí hay un jacuzzi unos ganchos para colgar las cestas, las toallas aquí también se abre se abre la ducha una pequeña decoración de flores un cofre para guardar cualquier cosa una biblioteca el ropero aquí donde colgamos las armaduras el reproductor de música que les digo que es el tocador de discos aquí un pequeño este como se llama una pequeña sala con sus sofás y con su mesita y al centro unas flores aquí sería la cama y aquí estaría la tele aquí estaría el DVD entonces ese es el tipo de ahora sí que de habitación que hay en todos los pisos aquí están siempre las decoraciones de las cabezas de dragón vamos a explorar vamos a seguir explorando todo el edificio esto es la habitación 4 como ven no tiene nada de ahora sí que relevante más que la esta cosa que les digo que es como que salir a salir del edificio esto los tienen este tres o dos habitaciones de cada piso entonces aquí me saldré y veremos esta como ven pues es el mismo modelo para casi todas las habitaciones excepto las de hasta arriba ya que hay una que es pequeña es donde está el baño y la cocina si ven aquí está el jacuzzi ahí está ahí están los sofás ahí está la cama ahí está la tele el ropero las decoraciones de las cabezas de dragón la biblioteca el reproductor de música donde colgamos las armaduras que siempre se me va el nombre de esa cosita no me acuerdo cómo se llama llegamos a la habitación 8 si se dan cuenta en cada uno de los pisos hay dos habitaciones nada más y esto es porque si lo dividía en cuatro las habitaciones iban a quedar como que por aquí entonces la escalera ya no tendría como que el espacio para ahora sí que mandarnos al otro piso entonces eso fue como que alguna podríamos decir algún impedimento que tuve al hacer este edificio pero en todo lo demás yo digo que está bien tiene ahora sí que todos todas las medidas como que para hacer un hotel y más si es en minecraft ya que pues es un jueguito entonces pues como les digo o sea en todas las habitaciones es casi el mismo modelo simplemente lo que cambia es el orden de las cosas ya que si ven ahora sí que los objetos no están como que en la misma posición hay algunos en la que la cama por ejemplo está al lado del interruptor y hay otros en los que por ejemplo miren aquí en el ropero un poquito al costado como que está el interruptor entonces eso en una verdadera habitación de hotel yo creo que te molestaría ir a la otra esquina como para apagarle la luz y bueno también yo creo que también te valdría porque pues estás pagando la reservación y yo creo que te valdría apagar las luces como no las estás pagando tú pues es algo clásico que pasa entonces ya llegamos al piso 7 con las habitaciones 14 y 13 vamos al piso 8 con las habitaciones 15 y 16 como les digo no es nada relevante simplemente esto el modelo que les había enseñado que son el jacuzzi el adornamiento de las flores en las esquinas los canchos para colgar las toallas este que es como que el dispensador para que ahora sí que como que la llave del agua el ropero esa cosa que les digo que no me acuerdo como se llama pero que es para colgar las armaduras si alguien sabe como se llama espero y me lo diga en la descripción porque yo creo que se me va a olvidar entonces dígamelo y el modelo pues sigue siendo el mismo las bibliotecas el sofá bueno los sofás con sus respectivos floreros al frente y algunos la tele el decoramiento de las cabezas de dragón como se llama el espacio para hacer el gimnasio y todo eso entonces por fin llegamos a la última habitación de este piso quiero que vean como se ve este edificio es el que está adyacente a este hermoso edificio entonces así es como se ve vamos a la habitación a la última habitación y aquí es donde se pone interesante ya que por ejemplo para apagar una vista así de hermosa pues si te van a cobrar más y por ejemplo para hacerlo sentir como que más apartados de los demás pues los muebles están decorados de otro pues otro color como por ejemplo si vieron todo está decorado de marrón pero aquí es amarillo como para representarlo VIP se podría decir pero de todos modos sigue siendo el mismo modelo nada más incluso lo que cambia es como que como que las maderas como por ejemplo allí estábamos usando roble oscuro aquí ya estamos usando este de esa madera clarita y pues bueno esa es la última habitación ahora pasamos con el baño de las mujeres que es aquí donde como que se podrían duchar incluso aquí está como que adornado con flores aquí están las toallas aquí está como que el interruptor para que ya salga el agua aquí está el espejo porque ya saben que a las mujeres les gusta mirarse aquí están como que los tablones para dejar las cosas como por ejemplo el jabón y todo eso aquí está el papel de baño aquí está el bote de basura la taza de baño y un poco más de decoración femenina aquí están los tambos según y aquí está el lavadero con su respectiva como se le podría decir tubería y es lo mismo igual para el sanitario de hombres solamente que lo único que cambia es el colorcito azul y que el sanitario de hombres tiene la vista para la vista para como se llama para el frente del edificio entonces ya llegamos a la última habitación que sería la cocina aquí la cocina me esmeré un poco este sería como que por ejemplo la a la cena o no sé cómo se le dice para guardar los trastes aquí sería como que también para guardar como que utensilios y todo eso aquí sería como que para cocinar es un poco de decoración aquí en los cofres guardaríamos comida no sé en los hornos pues obviamente para cocinar aquí es como que les dije que era una habitación VIP entonces este también esta habitación simplemente el dueño de aquí jala la cortina y órale a ver tráiganme servicio a la habitación y pues se lo cocinan aquí en corto en las mesas tienen un chingo pero un chingo de espacio aquí está el fregadero con su respectiva tubería al caño aquí están como que ahora sí que todos los objetivos de limpieza que hay en una cocina aquí está el ¿cómo se llama? el refri una nevera y bueno así concluiría el paseo por este hermoso edificio simplemente vamos a vamos a lo último que es lo de hasta arriba aquí si ven pues no es nada ahora sí que nada del otro mundo es simplemente como que una decoración que nada más me salió de la mente pero si ven es piedra de ent y es por algo que lo hice así entonces aquí en medio de estas rocas hay como que algo oculto es como que para que se sienta en libertad el ender dragon entonces si algún día llega a invocarlo no sé si hice mi ¿cómo se llama? mi ritual de invocación bien pero bueno eso es todo por hoy espero que les haya gustado el video les haya gustado la sección y como siempre ya saben pueden suscribirse al canal mi nombre es Gerset este fue el hotel el único hotel verdadero de la ciudad de México que hasta ahorita tengo decorado y todo y pues bueno apoyen al canal espero les guste y nos vemos en un próximo video gracias y adiós gracias Gracias.